No llores porque tu llanto me llama llanto No llores porque tu llanto me hace llorar No llores porque tu pena yo no la aguanto Y cuando te veo triste me entristejo más Eres significativa, extrovertida y es la razón que pregunto yo ¿Cuál es esa pena grande que hay en tu vida? Morena mía, mi consentida, dime por Dios Me gusto que tengas pena y estés callada Me gusto que tengas pena y vivas así Me resiente que sufra y no me digas nada Siendo tu mano derecha y todo pa' ti Me resiente que sufra y no me digas nada Siendo tu mano derecha y todo pa' ti Guillermo Jómez, que conseja, muy agradecido Ay, siendo tan buena y noble de sentimiento Por eso es que me hieres y te veo llorar Uno como humano tiene malos momentos Pero la vida es voluble y podrás cambiar Dirá que tú eres mi vida, tú eres mi suerte Eres mi sentir, mi felicidad Por eso es que alegre negra yo quiero verte Jovializarte negra querida pero hazlo ya Entiende, sin ti mi vida no vale nada Si te alejaras mujer que sería de mí Es cierto que la tristeza con uno acaba Por eso es que me preocupa verte sufrir Es cierto que la tristeza con uno acaba Por eso es que me preocupa verte sufrir Y es que la tristeza es así El sentido de mi vida tú eres mujer La razón de mi existencia morena mía Te aprecio mucho y por eso te quiero ver No triste sino de amiga de la alegría Morena yo soy el hombre que te he querido Y estoy seguro que como yo nadie te querrá Observa que lo que sientes yo lo he sentido Y que cuando lloras negra de mi alma yo lloro más Yo no quiero mujer que la melancolía Guardé contigo la melancolía Guardé contigo la mínima relación Yo no quiero mujer que la melancolía Guardé contigo la mínima relación Pero en cambio si te hermanas con alegría De seguro se motiva mi corazón Pero en cambio si te hermanas con alegría De seguro se motiva mi corazón Para Enrique Gil y Arnoldo Gaza ¡A que beban compañeros! ¡A que beban compañeros!